Canarias es una comunidad autónoma fraccionada en islas y alejada del continente. Por tanto, el transporte en general, tanto marítimo como aéreo, se convierte en un elemento estructural para la cohesión territorial. Un elemento imprescindible, un servicio que necesitamos todos los canarios de cada una de las islas. Es verdad que hemos mejorado en transporte marítimo y en el transporte aéreo teníamos que resolver algo que era poco entendible en el siglo XXI y eran los vuelos con Gran Canaria que solo se hacían tres meses al año. Este problema se resolvió afortunadamente, pero quedó pendiente el mejorar los horarios. El mejorar los horarios porque los gomeros necesitamos ir al aeropuerto Tenerife Norte del mismo modo que al aeropuerto de Gran Canaria, al aeropuerto de Gando. Y para eso era necesario mejorar los horarios. Afortunadamente, ya hemos llegado a un acuerdo para que el día primero de mayo sea operativo unos horarios nuevos que permitan a un ciudadano de la isla de La Gomera ir por la mañana y hacer la tarea durante el día y regresar por la tarde. Esos horarios se han flexibilizado de tal forma que Vinter Canarias, como consecuencia de incorporar nuevos aviones a la flota de unidades aéreas, ha tomado la decisión de salir en el primer vuelo a La Gomera desde Gran Canaria a las 7 y 15 minutos, para nuevamente desde La Gomera salir a Gran Canaria a las 8 y 20 minutos. Esto nos va a permitir, lógicamente, que no solo los que van a hacer gestiones a Gran Canaria por la mañana puedan hacerla, los profesores que un fin de semana tienen que venir, vengan por la mañana y lleguen temprano. En fin, yo creo que es muy importante. Además de todo esto, el vuelo de Gran Canaria con La Gomera ha tenido una respuesta muy, muy satisfactoria, muy importante. El año pasado movió del orden de algo más de 55.000 pasajeros. Eso significa que creció un 69% más. Y junto con la movilidad con la isla de Tenerife han hecho posible que ya el movimiento en el aeropuerto de La Gomera sea superior a los 100.000 pasajeros. Esto es muy importante y además señalar algo que también es muy importante y es que la conectividad de La Gomera con Gran Canaria permite poder participar, participar, si así lo quisieran los ciudadanos gomeros o quienes visiten la isla, tomar la dirección del orden de 110 vuelos de ámbito nacional e internacional. Con lo cual quiere decir que estas mejoras van a suponer una mejor posición de La Gomera en el ámbito de las comunicaciones aéreas, en este caso con Gran Canaria, y fíjense las dificultades que tienen las islas no capitalinas. Tenemos unas buenas comunicaciones marítimas, pero sin embargo desde el punto de vista de la conectividad aérea solo la hacemos con dos islas. Vamos a mejorar los horarios y vamos a intentar mejorar la conectividad en el futuro próximo con otras islas del archipiélago, que sería lo deseable.